Bueno, seguimos con el pueblo, ¿quieres saber? ¿Cómo la está pasando, Daniel? Perfecto, con tres cincas de San Lorenzo acá, me siento en casa. Son cuatro en total y muchos seguramente... Como locales, otra vez. Tal cual. La primera vez, digamos, ¿no? Bueno, quiero... La pregunta por el tema que está impactando en parte la opinión pública acá en la Ciudad de Buenos Aires. Hay elecciones. Casualmente, dos semanas antes de las elecciones, apareció este video. El caso Cavandes, llamémoslo así, la reflexión tuya, ¿qué pudiste hablar con él? No, yo creo que dos cuestiones. Uno es la operación y los medios y todo eso que, por supuesto, todos repudiamos. Y otra cuestión es lo que Cavandes acaba de decir él mismo sobre su propia actitud, que es pedir disculpas y sentir que lo que hizo estuvo mal. Yo creo que hay que separar las dos cuestiones porque si uno se escuda simplemente en el tema de la operación, pierde de vista que un funcionario público, un diputado, tiene que ser todavía más celoso sobre su conducta que cualquier otro. Y realmente, cuando uno ve el video, cuando Juan se ve a sí mismo, él lo decía hoy en la mañana, lo escuché con Andy Kurneshoff, o sea, yo me veo ahí y la verdad que me doy cuenta de que estuve mal. Me parece que las dos enseñanzas son importantes. Bueno, en primer lugar, que él vea y pida las disculpas del caso, que me parece fundamental. Y también me parece importante que si hay sospechas sobre que esta chica haya sido dejada sin laburo justamente por este tema, que se la recorpore, me parece que es una muy buena medida. Me parece que Martín Isorralde, no entendés, estaba haciendo gestión para reincorporar a esta chica, ¿no? La verdad que sería insoportable desde nuestra mirada. Incluso el propio Juan lo dice cuando habla por teléfono en el video, que no se quede sin trabajo. Eso, para nosotros, no jugar con el trabajo, que es la dignidad y la posibilidad de sustento de la persona, no tiene, por un tema así y por cualquier otro tema que sea de discriminación, no tiene ningún sentido. Lo que sí está claro es que venía una campaña, cabeza a cabeza, con muy buenos candidatos a senadores, con Gaby Michetti, con vos, con Pino Solana, tres figuras muy importantes del distrito. Y dos semanas antes, no te digo que se manca la campaña, pero es un golpe duro para la campaña, teniendo en cuenta que ustedes estaban creciendo, ¿no? Sí, bueno, hay que medirlo, hay que evaluarlo. Yo la verdad que no creo que el impacto mediático sea respecto del tema del voto. Yo creo que el impacto mediático tiene que ver con una mirada crítica respecto de lo que hizo Juan. No sé si eso va a afectar el voto, porque uno vota candidatos, pero vota proyectos también. Este es un proyecto que es muy sólido, que hay... Pero el objetivo también es ese, ¿no? No, el objetivo es... Actuar en el proceso electoral, está claro. Sin lugar a dudas, si no, no se hubiera esperado en este momento para mostrarlo. Pero insisto, hay que separar los dos aspectos, ¿no? Para tratar de... Porque si no parece como que uno quiere justificarse. No. Juan lo ha dicho retiradas ocasiones, pero hoy lo escuché muy... Lo dijo de modo taxativo, ¿no? Sí, el tema de que él se ve y realmente se siente mal, que él se autocritique, y que realmente no tendría que haber hecho eso, y que pide disculpas. Eso me parece que es lo fundamental y es la experiencia que va a aprender, sin lugar a dudas, Juan, para el futuro. Bueno, algunos mensajes que llegan a través de las redes sociales. Preguntas a través del hashtag Filmus en DDD. Ale Macei le pregunta, senador Filmus Daniel, respecto a la aplicación de la ley de educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y recorte de asignaturas, ¿cuál es su postura? Bueno, ahí hay dos cuestiones distintas. En primer lugar, no es la aplicación de la ley de educación, es la aplicación de un acuerdo del Consejo Federal que determinó de que una cantidad importante de especialidades se reduzca. Ahora, en todo el país se hizo, y se hizo participativamente, se hizo con discusión con los docentes y con los alumnos, en la Ciudad de Buenos Aires se hizo de una forma totalmente no participativa. Por eso, en primer lugar, estoy en contra de que se saque historia, geografía y las materias sociales, yo creo que son fundamentales para la formación general. En segundo lugar, creo que tiene que haber un ámbito de diálogo donde se hace falta, se amplíen las orientaciones, porque había 140, no sé, que pasar a 10 también parece que es una cuestión arbitraria. Entonces, se pueden ampliar las orientaciones y de ninguna manera, estoy de acuerdo con sacar las asignaturas, tiene que haber un ámbito de negociación. Una pregunta más, la contesta después del... Feynman el malo pregunta, Filmus, ¿qué opina del charuto? ¿Qué opina del charuto? ¿No contestés a lo que es el charuto? El porro. Bueno, mira. No contestés ahora, y además... Yo creo que mi cara de asombro dice lo que opina. No, no es tal cual, no contestés ahora, y además una pregunta jodida para que contestes después del próximo bloque. ¿Se adelantó o no, Barobelo? Te pregunto vos como hincha de San Lorenzo. Y además la pregunta de Lucho Avilés, tras la pausa, y quiero contar que este viernes, señoras y señores, en los acústicos de Duro Domar, una figura, una estrella de la década del 80, muy actual ahora, Miguel Mateo. Si quieren venir a la tribuna, tienen que llamar a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Entonces viene la pregunta de Lucho, y las preguntas pendientes para Daniel Filmus. Ya volvemos, dale. La ilusoria convicción de que ha tan duro...